Con el objetivo de actualizar los conocimientos de los aeropuertos del país y que estos puedan hacer frente a las contingencias climatológicas, se realizó el 14º Seminario Internacional de Huracanes en un conocido hotel de la Avenida Colón. Tenemos que estar preparados no solamente para donde va a impactar el huracán, sino también, desde luego, para los aeropuertos alternos, que son los que al final hacen el trabajo de apoyar al aeropuerto que está siendo impactado. Entonces, tener muy claro cuál es el rol, cuál es la actividad que debe tener cada quien, es muy importante. Y es por eso que se hacen estos seminarios. Durante este seminario, que se lleva a cabo el 19 y 20 de febrero, se impartirán las conferencias Temporadas de Huracanes 2018, Desafíos, Comunicaciones Aeropuertos, Servicio Meteorológico Nacional, Centros de Operación de Emergencia, Preparación del Grupo de Reacción, entre otros. Wilma fue el huracán que nos, en el 2005, que nos inspiró a hacer estos seminarios que han ido a la Florida, el año pasado se hizo en la Florida, formó parte de este seminario la Universidad Internacional de la Florida, ¿verdad? Y desde luego, este año, la parte internacional se hará en Puerto Rico. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.